Pero hoy vamos a hablar de los sentimientos en conflicto. Vamos a analizar primero en esta serie la parte emocional, ¿no? Lo que pasa con el amor. Y hemos leído justamente el libro del Cantar de los Cantares, que es el libro por excelencia del amor. Y es el libro por excelencia del amor matrimonial. Quiere decir que lo que vamos a decir hoy va a estar basado justamente en esto que dice acerca del amor el libro del Cantar de los Cantares. ¿Y por qué vamos a empezar por esto? Porque hablar de la familia es tener que hablar de amor. Y cuando nosotros hablamos de amor, la Biblia dice, el amor es un vínculo perfecto. Es decir, esta es una afirmación tremenda, decir que el amor realmente es el vínculo perfecto, no se puede cortar. Ahora, todas las parejas se casan por amor. Pero lejos de ser el vínculo perfecto para esas parejas, parecería que hay momentos en la vida del hombre de hoy en que el amor empieza a evaporarse, se va y se destruye la pareja. Las separaciones matrimoniales son como una mancha de aceite que aumenta en forma alarmante alrededor nuestro y tenemos que decir que en nuestra sociedad los matrimonios destruidos son más que los matrimonios que permanecen. Algo está fallando en nuestra concepción del amor. Hoy parecería que estamos viviendo en el tiempo de lo provisorio, todo tiene que ser provisorio, nada hay permanente ni eterno. Ya son menos las parejas que van a formalizar delante de la ley en el registro civil su matrimonio. Son menos los que concurren a los templos para formalizar su matrimonio delante de Dios. Más bien se está buscando que el vínculo sea un vínculo provisorio, ¿no? Bueno, estamos y después esto se deshace. Quieren vínculos de fácil ruptura. Ahora, cuando uno le pregunta, bueno, pero ¿por qué no fueron al registro civil? ¿Por qué no fueron a una iglesia y delante de Dios y delante de la ley y de la sociedad formalizaron esto? Dicen, ah, no, porque a nosotros nos une el amor. Pues si te une el amor, entonces ¿por qué no vas? Lo que sucede es que hay una profunda contradicción. Si el amor es el vínculo perfecto, y esto lo afirma Dios, ese vínculo no puede evaporarse, no puede diluirse, no puede quebrarse, porque es perfecto. Si el amor se evapora o desaparece, es porque estamos confundidos acerca de lo que significa el amor. Y hoy quisiera hablar acerca justamente de eso, qué es lo que significa el amor. Y voy a hablar, para todos los que están aquí y para todos los jóvenes allá que están, arriba se subió la juventud. No quiero decir que abajo estén los viejos, es otra cosa. Digo que abajo hay más gente madura y arriba hay más jóvenes. Pero voy a hablar para todos, para que vamos a ver si todos podemos entender lo que es el amor. El mayor cántico del amor humano es el cantar de los cantares. Está en la Biblia y se habla del amor matrimonial porque Dios creó el matrimonio. Es una institución divina y desarrolla el tema del amor tal como Dios lo creó y tal como debe darse. De todos los componentes, habla el libro del cantar de los cantares, de todos los componentes que forman el amor. Por ejemplo, hablan de la entrega afectiva, porque el amor es entrega afectiva. La amada dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío, mi amado es mío y yo soy suya. Está hablando del afecto. El esposo dice, levántate amiga mía, hermosa mía y ven, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Son todos llamados del amor. Pero no se olvida el cantar de los cantares, de que el amor matrimonial, además de tener todo este afecto que nosotros vemos con un altísimo vuelo poético, porque el libro del cantar de los cantares tiene un altísimo vuelo poético, pero el libro no se olvida que además del vuelo poético que tiene y de lo afectivo, el amor matrimonial tiene un aspecto físico también. Y entonces el libro del cantar de los cantares habla también de la sensualidad, habla también del erotismo, habla también de la otra parte, que muchas veces nosotros queremos eludir y creemos que, bueno, esto hay que hablarlo fuera de la iglesia. No, Dios propuso este libro y allí se habla de eso, se habla del deseo. En un momento la mujer dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Dice, mi amado es para mí como un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Ahora, cuando leyeron esto, los hebreos se asustaron y entonces dijeron, bueno, ahí está hablando de manojito de mirra entre los pechos, está hablando de las dos tablas de la ley. Perdón, ¿usted vio las tablas de la ley en lo que yo dije? ¿Usted lo entendió así? Algunos cristianos también se asustaron y dijeron, no, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero cuando usted lee el versículo, no es ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento ni las tablas de la ley. Es simplemente que está hablando del amor físico descarnadamente. Porque está sucediendo dentro de un matrimonio. Dios nos ha hecho seres afectivos. Necesitamos ser amados y dar amor. Y nos ha hecho seres físicos. Necesitamos consumar el amor en la intimidad, porque Dios es el creador de la sexualidad también. El verdadero amor actúa como un factor armonizador, que da fortaleza al matrimonio. Y yo quería referirme a algunas cosas con las que Salomón termina su libro describiendo el amor. Él habla, por ejemplo, de la fortaleza del amor. Dice, porque fuerte es como la muerte el amor. Fuerte es como la muerte. Hay alguien que no cree que la muerte sea fuerte. Cuando la muerte llegó, la muerte llega con toda su fuerza y con toda su fortaleza y es irreversible. La muerte es definitiva, es invencible, es sin retorno, no tiene matices. Es la fortaleza de la muerte. El amor es eso. Es irreversible. El amor verdadero es definitivo, invencible, sin retorno, sin matices. La muerte y el amor involucran la totalidad del ser. Nadie se muere un poquito. Nos morimos todos. Impolucra eso. Y es la entrega total. El verdadero amor no especula, no desconfía, se entrega totalmente al otro porque detesta lo provisorio. Quiere construir lo definitivo. Salomón dice que el amor tiene una tremenda vitalidad. Dice, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. A las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo darán los ríos. Es como un fuego divino. En el original hebreo aparece justamente eso. La palabra fuego aparece como algo con la partícula Dios, ¿no? Es el fuego de Dios. No hay catástrofe, no hay adversidad, no hay fuerza que pueda apagarlo. Y por último dice que el amor no tiene precio. Dice, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor desierto, lo menospreciaría. Miren, se puede comprar el sexo y se puede comprar la compañía, pero no se puede comprar el amor. El amor no se puede comprar. Es decir, el precio está más allá de lo que el hombre puede pagar. Entendemos entonces que el verdadero amor tiene una fortaleza que nadie lo puede doblegar, nadie lo puede apagar, nadie lo puede evaporar. No se cambia por nada. Sin embargo, muchas veces, y ahora bajamos a la realidad de todos los días, porque lo que hemos visto es lo que dice la Biblia. Muchas veces uno se encuentra con personas que dicen, vengo para consultarlo por mi matrimonio, porque se acabó el amor. Se acabó el amor. Nos separamos. Y entonces, como para atacarse, dice, nos separamos en buenos términos. Y yo eso de separarse en buenos términos, cuando uno ha entregado todo, separarse en buenos términos, yo creo que es más sano cuando la mujer tira los platos. Creo que es más sano que decir en buenos términos, como diciendo, bueno, este es un negocio que fracasó, pero no es así. En el amor nos entregamos totalmente. Y tiene que dolernos todo esto. Y tengo que sufrir. Somos gente adulta, me dicen. Gente adulta sufre por esto. Y después viene la explicación. Me casé muy enamorada, pero el matrimonio no era lo que esperaba. Me casé muy enamorado, pero ella era muy distinto a lo que yo esperaba. Cuando uno se casa está ciego, el problema viene después. Y esto expresa algo de nuestra sociedad. Y es que somos analfabetos emocionales. Analfabetos emocionales. No sabemos distinguir los matices y terminamos destrozando nuestra propia vida. Fíjense ustedes, hay un problema en nuestra cultura. En el siglo XVI y XVII, se salía de la Edad Media con su oscurantismo y con sus mitos y con su fetichismo y todo esto. Y entrábamos a tener a la razón como centro del pensamiento, ¿no? Pusimos en el medio el pensamiento. Y el mundo empezó a ser un mundo racional. Se abandonaban todas las mitologías y empezamos a entronizar la razón. Con el Renacimiento aparece justamente el humanismo que entroniza la razón. Rescatamos la razón que está olvidada durante la Edad Media. Y desde allí nos enseñaron a pensar lógicamente, a razonar sobre los hechos, a buscar respuestas razonables. Y entramos entonces en una etapa de racionalismo. Ahora, en el siglo XVIII y XIX, nació el Romanticismo. Y el Romanticismo fue una reacción contra esto, porque el hombre no es solamente la cabeza y no es solamente razonamiento. El hombre tiene sentimientos. Y así como durante una época se empezó a hablar del razonamiento como lo único y se empezó a definir al hombre como un ser racional. Cuando llegó el Romanticismo dijo, no, el hombre es también un ser emocional, no solamente racional, sino también emocional. Y se empezó a enfatizar esto. Pero juntamente con esto se enfatizaron el subjetivismo y los sentimientos. Bueno, yo lo veo así, yo lo siento así, esta es mi verdad, hago lo que me dicta el corazón. Y es como si hubiéramos abandonado la razón para darle lugar ahora al corazón únicamente. Esta forma de ver es muy atractiva, muy atractiva. Y se popularizó muchísimo. ¿Cuál es el libro más vendido en América Latina? ¿Cuál ha sido los libros más vendidos, el autor más vendido en América Latina? García Márquez, Vargas Llosa, Jorge Luis Borges. ¿Sabe quién es el autor más vendido en América Latina? Corín Tellado. Corín Tellado. Producía una novela por semana. Se ponía en la máquina de escribir, producía una novela por semana. Fue el autor más vendido. ¿Y qué era lo que vendía? Y vendía Romanticismo. De ahí las películas románticas, los teleteatros. Yo me acuerdo que en 1970 surge el gran boom del Romanticismo, del Romanticismo popular con una película que se llama Love Story. En el año 1970, estaba basada en un libro de Erich Segal. Y de ahí empezaron a aparecer algunas frases que todavía algunos meten en el Facebook. Amor es no tener que pedir perdón. Le leo algunas frases del libro. Por favor, le dice él a ella, si uno de los dos llora, lloremos los dos. Y escuche esta descripción. La besé otra vez, pero no en la frente ni con suavidad. El beso duró un largo y agradable momento. Cuando nos separamos, ella siguió aferrada a mis mangas. No me gusta, dijo. ¿El qué? El hecho de que me guste. Ahora usted dice, ¿le gusta o no le gusta? ¿Se da cuenta? Esto describe claramente lo que es el enamoramiento, el estado de omnibilación. El amor no tiene que pedir perdón. ¿Cómo no tiene que pedir perdón? Cuando nos equivocamos, pedimos perdón. La cursilería, si vas a llorar, avísame porque lloramos los dos. Y la confusión, no me gusta que me guste. ¿Se da cuenta? En las últimas décadas, lo que era ficción, se transformó en una forma promiscua de vida. Esa forma promiscua que vive la farándula, que se exhibe en los medios. Una versión bastante bastarda del amor, de analfabetismo emocional, donde aparece, por ejemplo, una vez de moda y dice, con fulano nos amamos. Fueron tres semanas de amor. Dice, la pasamos muy bien, fuimos muy felices, pero hace una semana todo se rompió. Y entonces el periodista le dice, me imagino que estarás muy mal. No, no, porque conocí a Menganito y ya esto se está solucionando. Es decir, esto es lo que está pasando en nuestra sociedad. No nos educamos racionalmente, pero tampoco no nos educamos emocionalmente. Emocionalmente. Y por eso yo quería señalar varios pasos del amor. Varios pasos. Porque yo creo que el amor tiene como estaciones, el verdadero amor. Y hay tres estaciones, tres estaciones, que el verdadero amor tiene que pasar. Es como si subimos a un tren y entonces tenemos la estación A, la estación B y la estación C. ¿Cuál es la estación A? Sale el tren. La estación A es el enamoramiento. El enamoramiento se caracteriza por la ceguera. La emoción anula la razón y la persona que tengo al lado es perfecta. No tiene defectos. No ven lo que veo yo, los otros, lo que me dicen, mira que no es perfecta. No, 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 no ven, no lo ven. Si yo no veo los defectos del otro, esto no es amor, es encandilamiento, es deslumbramiento, es deseo, es enamoramiento que desata el instinto, pero anula la razón. Me casé muy enamorada, dice. No, se casó ciega. Qué distinto. Dice, porque no vi, y entonces, bueno, es lo que yo digo, te casaste ciega. No vieron lo que significaba el matrimonio y fueron traicionados por los sentimientos. Es un paso necesario, sin embargo. Estar enamorado es un paso necesario. Es un paso maravilloso. Se vive en las nubes, pero uno está bastante bobo en ese momento. ¿Sí? Está bastante. Es decir, no reacciono como debo reaccionar. No veo lo que tengo que ver. Ahora, la segunda parte, que es la segunda estación, ya el tren tiene que arrancar y vamos al compromiso. Y entonces acá, los peruanos tienen una gran ventaja sobre todos los países latinoamericanos. No sé si algunos otros países del oeste tienen esta costumbre. Ustedes diferencian dos cosas que no se diferencian en otros lados. Ustedes diferencian enamoramiento y se tiene enamorado con tiene novio. Y esto es muy importante, esta diferenciación. Es muy importante. Porque muchos países han perdido esta diferenciación. Y es muy importante tenerla. Porque significa que el enamoramiento, del encandinamiento, hemos dado un paso más adelante y en ese paso más adelante, entonces, vamos a tomar un compromiso. y la segunda estación a la que llega el tren tiene que ser la estación del compromiso. Es decir, yo me comprometo. Yo digo, esto va en serio, esto va a llegar al casamiento. Se marcha definitivamente hacia la institución. ahora, esta etapa no se puede cortar. Porque muchas veces del enamoramiento se salta a la última etapa y entonces es cuando viene el fracaso. Pero esta etapa del compromiso es cuando la persona tiene que pensar que esto que me ha deslumbrado es real y tiene que durar toda la vida. ¿Por qué? Porque si el amor es el verdadero amor, es el amor este del que habla Salomón, es fuerte como la muerte, contra él no pueden ni los vendavales, ni los ríos, ni ninguna adversidad, es un amor que no tiene precio, es el vínculo perfecto, entonces yo entro a ese compromiso porque entiendo que estoy en el verdadero amor, pero viendo la realidad del enamoramiento que no veía defectos empiezo a entender que la otra persona tiene sus cosas y yo tengo mis cosas y que si vamos a edificar una familia tenemos que aprender que somos distintos y que tenemos defectos y que vamos a llevar al matrimonio también todos nuestros defectos, no solamente nuestras virtudes, sino también nuestros defectos y entonces si llegamos a la tercera etapa vuelve a arrancar el tren y es la convivencia y la convivencia es que cuando la institución es un hecho es decir cuando entramos en la realidad en la primera etapa estábamos en las nubes por eso el corazoncito está allá arriba en la segunda bajan los aros ¿no? y se va acercando pero la última ya estamos abajo ya estamos en la tierra ya estamos aquí y entonces cuando seguimos las etapas normales de esto entonces tenemos un verdadero matrimonio tenemos una una familia fundada en el amor y el amor este es un amor fuerte es un amor sólido pero para tener este amor sólido hay que superar el deslumbramiento del enamoramiento y hay que llegar a entender a la otra persona como persona real y tenemos que llegar a unirnos sabiendo que el matrimonio tiene sus dificultades cuando yo aconsejo parejas que se van a casar se vienen se sientan y lo primero que le digo ¿y ustedes se quieren casar si lo pensaron bien? porque esto es para toda la vida lo pensaron bien porque todavía están a tiempo de arrepentirse y usted cae como un aguafiesta lo miran a uno como diciendo pero este hombre no entiende nada lo nuestro es único y a mí me gustaría decirle tantos han venido acá que me decían que era único y no sabes lo que pasó después pero lo primero que le digo es eso ¿ustedes se van a casar? sí bueno entonces les voy a decir el peor año del matrimonio es el primero entonces me miran como diciendo no pero si nosotros no entramos a la felicidad no, no, no el peor año es el primero porque has entrado al matrimonio con todas las ilusiones de que has entrado al paraíso y al mes te llegó la cuenta de la luz el gas el teléfono el cable y ahí tienes que bajar la realidad que el matrimonio es algo real y al mes te das cuenta que esa noviecita que la conocía siempre brillante cuando salta de la cama es totalmente diferente y ese hombre que era todo un galán cuando se despierta está imposible te das cuenta es decir entras en la realidad pero además cada uno cree que la familia que ha tenido era la familia ejemplar por lo tanto todo hay que hacerlo como si hacía en mi casa porque en mi casa lo sabíamos hacer y del otro lado viene y dice no, todo hay que hacerlo como en mi casa y ahí empezamos el problema yo siempre cuento un problema de un matrimonio que vino porque cuando ponían el rollo del papel higiénico uno lo ponía con la hojita para abajo y otro lo ponía con la hojita para adelante porque hay que ponerlo así o asado diga pastor ¿cómo hay que ponerlo? ¿se das cuenta? es decir no se dan cuenta que se han encontrado dos personas personas que son distintas y que tienen que amoldarse y ese año es difícil es difícil porque pasan los tres primeros meses y empiezan las tensiones y los problemas y hay que estar preparado para las tensiones y los problemas pero con esto yo no estoy diciendo no se casen le estoy diciendo cásense todos todos y me encantaría ver a todos los muchachos estos a todos casados pero cuidado sería muy triste que se casaran y al año o al año y medio estén diciendo he cometido el error de mi vida ¿por qué? porque tenemos que entender lo que es el verdadero amor y tenemos que vivir ese verdadero amor ahora voy a hacer una pregunta ¿cuántos cuantos cuantos matrimonios de los que están acá o cuántas personas de los que están acá tienen un matrimonio que tiene más de 30 años? a ver levanten la mano levanten la mano tienen más de 30 años allá arriba bueno allá arriba no hay nadie hay uno uno solo que tiene 30 años 30 años bueno yo les miro la cara mírenme todos los que tienen más de 30 años levanten la mano así los puedo ver sí yo no veo ninguno que esté amargado ni afligido muchachos bajen y pregúntenle pregúntenle a ellos si lo que estoy diciendo no es verdad pregúntenle a ellos pregúntenle a ellos pregúntenle llevo 48 años de casado que aguante que tiene mi esposa y yo no le voy a contar 48 años de casado y uno sabe todo esto que hay tensiones que hay problemas que hay dificultades que no siempre las cosas van bien en la vida ¿no? y todo esto nos obliga a buscar un sostén dentro del hogar por eso empecé hablando del amor de acuerdo a lo que dice Dios Dios en su palabra porque Dios es el único que puede dar este verdadero amor y este sólido amor y por eso el salmista decía el proverbista decía cordón de tres dobleces no se rompe pronto es decir tengo que buscar la presencia de Dios conmigo y cuando Dios está presente hemos aprendido a amar aprendido a amar a nuestra esposa y las esposas han aprendido a amar al esposo tal como es tal como es y tenemos coincidencias y diferencias pero nuestro amor está por encima de eso no está hecho de signos exteriores es un sentimiento profundo que va creciendo con el tiempo es un sentimiento profundo que crece con el tiempo hace muchos años yo me sentí muy conmovido al leer el diario de Adán y Eva de Mark Twain si usted no lo leyó léalo porque es una joya y entonces dije esto hay que popularizarlo en alguna forma y escribí una obra de teatro en cuatro cuadros donde sacaba la evolución de la pareja de Adán y Eva tal cual la pinta Mark Twain al principio es muy cómica la obra las dos primeras escenas son muy cómicas porque el encuentro es jocoso realmente no se entienden no se entienden y él dice ¿qué es este animal que cada vez que le digo algo tira agua por los ojos? ¿no? porque se pone a llorar ella pero en la última parte Mark Twain hace una serie de reflexiones los personajes porque es el diario hablan ellos muy interesante y cuando ya están en la madurez última parte de la madurez Eva lo mira Adán y Adán sale y ella se queda sola y habla y ella dice perdimos el jardín pero lo tengo a él no puedo explicar por qué lo amo es laborioso pero no lo amo porque es laborioso es amable pero no lo amo por eso es alegre pero no lo amo por eso lo amo porque es mi hombre y porque Dios me puso a su lado ahora lo veo envejecer y lo sigo amando pierde las fuerzas y lo sigo amando y aunque estuviera postrado lo seguiría amando porque es mi esposo yo no sé analizar esto bien soy la primera mujer que está en la tierra pero sé que tengo una oración que va a ser la de todas las esposas de todos los tiempos Señor cuando uno de los dos deba desaparecer que sea yo la primera porque él es fuerte y yo soy débil esta oración será inmortal soy la primera esposa y me repetiré en la última y en el último acto está allá Adán solo y él dice una sola frase él dice ya no está pero donde ella estuvo estuvo el paraíso eso es el matrimonio y ese es el final que tenemos que buscar hay una frase que es clave de todo es el hombre que Dios puso a mi lado Dios tiene que estar presente en nuestra vida Dios es el creador del amor la Biblia dice que Dios es amor y donde está Dios hay amor y donde está Dios se superan los problemas y donde está Dios hay un vínculo lo perfecto pensemos en nuestros matrimonios pensemos en nuestra relación de familia pensemos en el futuro en el hogar que vamos a formar pensemos en todo eso necesitamos que el Señor esté presente en nuestro hogar necesitamos que Él esté presente en nuestra vida y usted a lo mejor dice bueno pero yo ya he formado un matrimonio y hay tensiones y hay problemas y yo le digo bueno ¿por qué no buscamos a Cristo? en vez de ir a buscar un consejero matrimonial un pastor un sacerdote ¿por qué no buscamos a Cristo? busquémoslo a Él para que entre en nuestro matrimonio busquémoslo a Él yo conocí a mis abuelos conocí a mi abuelo materno era el hombre más dulce de la tierra me enseñó la Biblia me enseñó a leer sobre la Biblia era un hombre que se levantaba todas las mañanas y se arrodillaba al lado de su cama y se entregaba a Dios y después abría su Biblia y la leía solo en la mesa familiar después me enteré Él había sido un hombre golpeador que había castigado duramente a mi abuela y sus hijas tres hijas la primera de ellas mi madre lo odiaban hasta que un día llegó a Cristo llegó Cristo a su vida y el día que llegó Cristo a su vida la vida de Él dio un vuelco de 180 grados y jamás volvió a tocar a su esposa a golpearla y fue el hombre que cuando yo miro para atrás es el hombre que permitió que yo estuviera aquí en este lugar porque fue el hombre que me enseñó quien era Jesucristo y la necesidad que tenemos de Él porque sin Él no somos nada Dios pudo dar vuelta a eso Dios puede todas las cosas porque Dios es un Dios todopoderoso y Dios puede tocar tu hogar y puede tocar tu familia el asunto es que admitamos pasando por encima de la soberbia que no tenemos toda la razón que somos pecadores que necesitamos encontrarnos con Jesucristo y que necesitamos poner nuestra vida en las manos de Él desde temprano si es posible muchachos desde temprano pero nunca es tarde nunca es tarde para buscar a Jesucristo vamos a inclinarnos en oración les pido que todos inclinen su cabeza en oración con Jesucristo con Jesucristo con Jesucristo